Miren, a lo largo de esta semana y en estos días, bueno no en estos días, no, ya tengo un tiempo escuchando precisamente muchas quejas del tema de medicamentos de alto costo y durante esta semana en la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública, pues la Asociación de Pacientes de Alto Costo, una de las asociaciones de pacientes de alto costo, pues cuestionaba y llamaba para que se agilice el proceso de compras de esos medicamentos que están afectando a esa población. Veía un artículo también de alguien que trabajó en el Ministerio de Salud Pública en el área de medicamentos de alto costo, hablando de cómo ha sido afectado este cambio de retirar esa dependencia, vamos a decir, del Ministerio de Salud Pública y asignársela a PROMESECAL, quien es ahora que lleva el proceso para la compra y la adquisición de esos medicamentos. En esta semana he escuchado y vi el caso de una niña, de hecho en el Robert Reed que daban que los medios de comunicación hacían referencia sobre una niña que murió precisamente en espera de medicamentos de alto costo, o sea, un medicamento que ella necesitaba, ella era parte y según las declaraciones del padre, la niña necesitaba un trasplante, pero también necesitaba este medicamento de alto costo, pero no se le suministró, ellos tocaron puertas, no encontraron. En el Robert Reed son muy eficientes realmente en el tema de los niños y con relación al tratamiento, pero en este caso particular no sé qué habrá pasado y si precisamente tiene que ver con las deficiencias que está teniendo el sistema con relación a los medicamentos de alto costo, pues esa niña murió. La niña falleció en espera de un medicamento de alto costo, pero ese no es el único caso. He escuchado a muchos familiares y a muchos pacientes decir que están necesitando abastecerse de esos medicamentos y que la asociación hiciera ese reclamo durante una rueda de prensa en el Ministerio de Salud Pública, entonces implica o nos dice la realidad o de la situación de la que están viendo. Pero yo quiero primero, quiero que ustedes vean esta historia que pasó y es cortesía, es un reporte que hizo RNN en referencia al caso de esta niña y quiero tomarlo como ancla para esto que están pasando los pacientes en República Dominicana en cuanto al tratamiento que necesitan. Estos globos no son para un cumpleaños sino para despedir a la pequeña Jerry Laney Méndez Félix. Su familia quedó doblemente devastada por su deceso y la impotencia de no tener el dinero para ponerle timoglobulina antitimocítica, un medicamento de alto costo. Yo no pude ponerle ese tratamiento completo como ella lo merecía. A ella necesitaba un trasplante de médula ósea y tampoco pude hacer lo posible porque no tenía la manera. Son dos millones y pico de pesos que vale eso y no lo hacen aquí en el país. 200 mil pesos al mes era el precio del medicamento. Ay muchachito, le decía yo te amo mucho, le decía yo te amo también mami, yo te amo. Su padre Orlando Félix Félix tocó muchas puertas para conseguir el medicamento que le salvaría la vida a su niña, pero ninguna se abrió. Le dio un paro respiratorio y aparte de eso tenía una serie de complicaciones. Cogió una infección grandísima aquí, que es otra cosa que hay que tratar de correr y aquí hay que tratar de correr y ese asunto. Aquí hay muchas, muchas bacterias que si no la corrigen los niños van a seguir. Impotente, Félix llama al gobierno a resolver los problemas en el programa de medicamento de alto costo, para que otras personas no pierdan la vida por esta causa. Yo lo que le pido al gobierno, al presidente Luis Abinadel y al ministro de salud pública, que traten de ayudar a la gente pobre con ese asunto, porque aquí hay muchos niños, aquí mismo hay muchos niños que están necesitando ese medicamento ahora mismo. La niña ingresó al Robert Rick Cabral diagnosticada con aplasia medular severa, que es la desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea. Si le dice aquí no, es reenigna. La aplasia medular es una condición complicada, de hecho yo conocí o tenía una joven cercana que precisamente padecía de aplasia medular y necesitaba un trasplante de médula, además de los medicamentos que necesitaba ella para ir, entre tanto llegaba un donante o que encontraba un donante de médula ósea para someterse al tratamiento, pues los medicamentos eran altamente costosos, precisamente porque esa es la naturaleza del departamento de medicamentos de alto costo de salud pública, que lo tiene el ministerio de salud pública, porque eso los seguros pues no tienen forma de cubrirlo, o sea, eso no aguanta un medicamento que te cueste 200 mil pesos. Ustedes recuerdan mucho en el tema del COVID, el famoso Rende Civil creo que era un medicamento de alto costo en la pandemia que se aplicaba a los pacientes de COVID y ese medicamento era carísimo, las farmacéuticas y de hecho los seguros no lo cubrieron porque por el costo que implicaba, además de que el COVID no estaba en el catálogo, pero el ministerio de salud pública, entonces las personas que necesitaron ese medicamento pues accedían a ello, ¿por qué? Porque el estado tiene ese departamento de alto costo para dar respuesta a los pacientes que así lo necesiten, los pacientes renales, los pacientes de artritis reumatoide, o sea, esta serie de pacientes que tienen esa condición tienen en el estado o hay una dependencia en el estado que se ha encargado o está encargada de suplir esos medicamentos. Entonces, a lo largo de estos meses estamos escuchando quejas, o sea, y las quejas ya han sido a niveles mayores que de hecho el propio, el PROMESE, la propia PROMESE-CAL pues anunció hace dos días, coincidencialmente el mismo día que se dio a conocer la muerte de esta niña en el Robert Reed por la falta de medicamento de alto costo, pues dieron a conocer que se creó una dependencia del ministerio para el tema de los medicamentos de alto costo, y me permito leer un poco del comunicado que ellos mandaron el día primero, dice que el ministerio de salud pública emitió la resolución, no, esto fue el ministerio de salud pública, PROMESE-CAL tiene que ver con otro proceso que les voy a decir que lanzaron de hecho de urgencia para la adquisición de los medicamentos. Entonces, el ministerio de salud pública creó mediante la resolución 0021-2022 el comité administrador de la dirección de acceso a medicamentos de alto costo, como la instancia colegiada de carácter estratégico responsable de coordinar y conducir la gestión de medicamentos de esa dirección. Anteriormente existía una dirección dentro del ministerio de salud pública, tengo entendido que fue, no sé si fue que se desmanteló o qué pasó con eso, pero salud pública lo tenía y cuando Altagracia Guzmán Martellino creo que fue que se creó esa dependencia que daba respuesta a los pacientes de alto costo, que evitaba de hecho que algunos que tenían una condición y no podían trasladarse a los centros, tenían la facilidad de que la familia fuese a buscar esos medicamentos, y en algunos casos se le daba el medicamento por dos meses o hasta tres meses para que la familia o esa persona enferma no tuviese que irlo a buscar. O sea, básicamente un tema de administración, y lamentablemente hay que decirlo, ahora mismo hay un tema serio de administración en las instituciones del Estado. O sea, hay un problema que uno nos explica a esta altura del juego, ya casi dos años de gobierno, cómo existe esa deficiencia en términos administrativos, o sea, en términos administrativos, para algo tan sensible como es el acceso a medicamentos de alto costo. Tuvo que una de las fundaciones que trabajan con pacientes de alto costo decir en la rueda de prensa de salud pública y pedir que se agilicen los procesos de compra porque la gente no está teniendo esos medicamentos. Una pequeña falleció, este es uno de otros casos, porque hay casos que uno no se da cuenta, pero este al menos salió y la prensa se hizo eco de ella, de que esa niña murió por falta de un medicamento de alto costo. Entonces, ese tipo de cosas yo entiendo que no deben, o sea, no debería de seguir ocurriendo en nuestro país en un área tan sensible como esta. O sea, hay cosas que usted puede permitir que haya una falla, que haya, qué sé yo, un retraso en términos administrativos, que a veces también hay conflictos de intereses y hay pleito entre las personas que están al interno de la institución pública, porque eso lamentablemente se da. O sea, ese tipo de cosas hay. Pero cuando tú tienes una dependencia tan esencial como es el área de alto costo, que son pacientes que sí o sí dependen de ese medicamento, que si no lo tienen pueden fallecer, de que si no tienen acceso eso les genera una crisis grandísima y que la familia que quiere mantenerlo tiene que salir a pedir dinero cuando no es necesario porque salud pública y el Estado tiene esa dependencia para que la gente acceda a esos medicamentos. Entonces, si la gente no lo tiene, tiene que salir a pedir dinero, a suplicarle al político, que a veces nosotros criticamos mucho la política clientelar, pero la gente se acerca al político a buscar, qué sé yo, esos 100 mil, 200 mil, el dinero que necesita para comprar el medicamento porque ve que es la forma de acceder a ello. Entonces, este tipo de cosas se puede perfectamente evitar teniendo una correcta administración y planificación en el sentido. Ahora, el PROMESECAL anunció que hay una adquisición o hay una licitación de urgencia para unos medicamentos. Nosotros compartimos, de hecho, con el director, si nos puede ayudar con las imágenes en ese sentido, de una licitación que ha hecho PROMESECAL para la adquisición de medicamentos de agosto a diciembre de este año 2022. Es una gama de medicamentos que ya están detalladas en ese pliego de condiciones que envió PROMESECAL. Pues dice que la dirección de medicamentos de alto costo en fecha 9 de mayo, o sea, remitió al despacho del programa de medicamentos de alto costo del MISMA la autorización para adquirir estos medicamentos que usted está viendo en pantalla. Y a nosotros hay una gama de medicamentos, no los voy a leer, obviamente, porque por sus nombres usted no va a saber qué es, pero la gente o el paciente que sí depende de esos medicamentos sabe de cuáles estamos hablando y cuáles que va a necesitar. En ese sentido, pues, se lanzó esta modalidad para la adquisición de urgencia de esos medicamentos que se necesita. También hay otros que dicen, los otros medicamentos, hay uno que es exacto, este es rojo, ahí habla acetato de clatina, no lo voy a leer, porque usted y yo no lo entendemos, no somos médicos, no sabemos de eso, y el paciente que lo está necesitando, ese sí sabe que ese medicamento ya estaría o está dentro de la lista que se está pidiendo autorización para la adquisición de los medicamentos. Hay otro también, es la tercera lista que nosotros tenemos, de requerimiento de medicamentos de modalidad de urgencia, ahí está publicado el número de la adquisición, M-A-E-P-U-R 22-009, que también ahí habla de los productos y las indicaciones que tendrían en ese sentido. Es decir, esperemos que con esto se pueda por lo menos, por lo menos, dar respuesta a esta situación que hay y que se adquieran estos medicamentos, pero ya tenemos que desde el 23 de mayo, ahí tengo la comunicación junto conmigo, no la compartí al director, sí el tema de los medicamentos, que es básicamente lo mismo que ustedes vieron en pantalla, pues, que se requirió la autorización para la compra de medicamentos en el programa de alto costo. Esa solicitud se transmitó el 23 de mayo, o sea, tenemos prácticamente 10 días que se hizo la solicitud del trámite de estos medicamentos o para la compra de estos medicamentos para el periodo agosto 2022, agosto-diciembre de este año 2022. Esto es muy serio, esto es muy serio, o sea, con la salud, con la salud no se juega, o sea, y hay cosas que se han tenido siempre como uno, eso es como el plan de inmunización de los niños, o sea, que salud pública tiene esas dependencias o esas UNAP donde usted va a vacunar a su hijo, esos centros de atención primaria donde tienen estos puestos de vacunación, que el Estado garantiza que desde que el niño nace usted va a uno de esos lugares y le pone su vacuna al niño, la vacuna de los tres días de recién nacido, antes de las 48 horas, la vacuna de los dos meses, luego a los seis meses, luego al año, al año y medio, o sea, el Estado tiene ese esquema y ha sido una de las cosas que funcionan, o sea, durante la pandemia hubo una disminución porque los padres no fueron, no porque no estaban, o sea, y eso siempre se ha garantizado, ¿por qué? Porque eso es salud, eso es primordial, entonces lo mismo con los pacientes de alto costo, señores, o sea, esto es muy complejo para la familia que lo está padeciendo, para el mismo enfermo que tiene esa situación de verse que su pariente queriendo apoyarle, apoyarle, queriendo darle salud, pero no lo puede hacer, y entonces a veces esto genera incluso hasta una situación psicológica para el propio paciente, porque se puede, se siente ya como una carga para su propia familia cuando no lo es, pero este tipo de cosas detonan en otras situaciones que el Estado no debe permitirse, entonces si hay la necesidad, si está ese departamento, si están los recursos, ¿por qué están haciendo falta los medicamentos de alto costo? Claro, reconozco que hubo una situación, por ejemplo el caso de Juan Alexis Medina en la operación Coral, no, la operación Antipulpo, el Ministerio Público pues dio a conocer precisamente que Juan Alexis se hacía pasar como un proveedor único de un medicamento de alto costo y que por ello adquirió muchísimos recursos, nosotros sabemos que ese tipo de mafia ha estado y ha funcionado y que se deben de tomar los correctivos de lugar para que este tipo de cosas no siga ocurriendo o no se vuelvan a repetir, eso lo entendemos perfectamente, pero ese combate a estos actos de que una persona en particular no se esté beneficiando o lucrando de lo del Estado, no puede poner en riesgo la vida de los propios ciudadanos porque al final entonces no vale la pena, porque después cuando tengas igual ese cúmulo de pacientes que no tienen los medicamentos, obligatoriamente vas a tener que recurrir a una licitación de urgencia y cuando tienes una licitación de urgencia tú no vas a poder poner en una balanza, o sea tú no vas a, no tienes ese margen para poder negociar, no tienes ese margen de pasar el filtro por completo porque lo necesitas de urgencia, entonces si tú puedes llevar ese procedimiento sin tener que incurrir a la urgencia y sin tener que poner en riesgo a la propia ciudadanía, a la gente que lo está necesitando, ¿por qué esperar? ¿por qué esperar? ¿por qué tiene que morir una niña? ¿por qué tiene que morir un adulto? ¿por qué tiene que morir un paciente necesitando medicamentos de alto costo? Cuando el Estado tiene las herramientas, tiene los instrumentos, de hecho existe también un acuerdo internacional, de acuerdo a lo que yo leí, donde el Estado puede adquirir en conjunto con otros Estados que le sale más barato a adquirirle los medicamentos de manera individual y que todo eso se puede hacer, aquí la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud también acompaña al Estado en este tipo de cosas, ¿por qué entonces esperar a que haya un desabastecimiento y que la gente esté pidiendo, tenga que salir a los medios de comunicación diciendo mira, nos están dejando morir, no nos están dando los medicamentos? Hay cosas que de verdad señores, hay cosas que yo entiendo que se deben de revisar y que la administración pública, en la administración pública no se debe jugar, con las que no se debe jugar, con la salud de la gente, eso no se negocia, eso no se negocia, usted no puede estar poniendo en riesgo a las familias cuando hay cosas que son prevenibles, o sea, usted lo puede evitar, entonces si se puede evitar, ¿por qué llegar a estos extremos? Yo entiendo que ya con esto, esperemos que se dé respuesta, pero que se tomen los correctivos para que el año que viene no tengamos que volver a hablar de ese mismo tema y se tenga que volver a solicitar de urgencia que abastezcan de medicamentos de alto costo. Esto sin sumar a otras situaciones que hay en los hospitales, ustedes vieron que renunció el director de un hospital y que también anunciaron la paralización de labores porque no le están llevando, no le están llegando insumos, entonces, ¿qué está pasando con la administración pública? O sea, ¿qué está pasando con la gerencia? ¿Qué está pasando con esos protocolos y que están claramente establecidos para dar respuesta en cosas tan esenciales como la salud? Nosotros pausamos en este momento y ya regresamos con la parte final de la cosa como es. ¡Gracias!